Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. Micaela Grinza Micaela Grinza Buenas tardes, bienvenidos a Media Semana, cuando pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde, como siempre los vamos a estar acompañando hasta las 4. Hola Fulu, ¿cómo va? ¿Cómo te va Mica? Buenas tardes, saludamos también a Julia Sánchez que nos está operando de manera virtual, la verdad que va a ser uno saber cómo se hace eso ahora, pero bueno, son estas nuevas formas de comunicación y esta nueva forma de hacer radio. Hoy, en el día 55 de esta cincuenta y cincuentena, que tenemos por lo menos hasta el próximo 24 de mayo, todo indicaría que se va a extender algunos días más. Habrá que ver cuál es la modalidad en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana que ya desde la última extensión se está haciendo de manera diferente al resto del país. Ayer ya se habilitaron algunas actividades comerciales en la ciudad de Buenos Aires, mañana se van a habilitar más, así que bueno, va cambiando todo, se va transformando y por otra parte van cambiando los números, lo cual era lamentablemente esperable. Cuando uno habla con funcionarios tanto de la ciudad como de la nación, sobre todo del área de salud, que son quienes están siguiendo esto, son pesimistas con optimismo, si vale la palabra, ¿no? Se esperan un futuro próximo bastante complicado, y cuando digo bastante complicado, Mica, digo que se esperan, por ejemplo, para principios del mes que viene, para principios de junio, más o menos el crecimiento de mil casos por día, por día. Lo que ahora, hasta la semana pasada veníamos creciendo por semana, se lo espera de manera diaria los primeros días de junio. Se espera el pico de la pandemia, fines de mayo, principios de junio, posiblemente sea más en junio que en mayo. Dicen que a partir de las medidas que se van tomando, se va corriendo el pico de la pandemia. Ya están empezando a dar números que hasta hace un tiempo atrás nos hubieran dado miedo, casi 300 casos por día, va a haber que acostumbrarse. De hecho, estos 200 largos se están dando a conocer ahora, y posiblemente en pocos días pasemos a tener 300 casos por día. Y ya seguramente a principios de junio, como dicen las autoridades, tendremos más bien mil casos por día. De todos modos, si uno mira la famosa curva, la progresión matemática, recién de la semana pasada esta, creció 1500 casos. Es mucho, porque venía creciendo de a mil. Pero en un acumulado de 5000, como teníamos la semana pasada, crecer 1500 casos, más o menos es la misma proporción que venía creciendo semanas anteriores. Con lo cual, todavía, todavía, Mica, no hay que asustarse, pero sí hay que empezar a tener respeto, sobre todo porque se empezó a abrir muchas actividades. Ahora, recordemos, desde ayer ya funcionan librerías, cubeterías, lo digo pasito, porque tengo la mina por acá dando vueltas. Claro. Florerías, también lo digo pasito, perfumerías, también lo digo pasito. Decoración, bueno, más o menos, materiales eléctricos, eso lo puedo decir a los cuatro gritos porque no hay problemas, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicletería. Ayer funcionó bastante bien esto, en la Ciudad de Buenos Aires hubo cinco clausuras, ayer. Fueron cinco negocios de ropa, cinco negocios de indumentaria, que ya se sabe, desde hace tiempo están trabajando, uno sale a la calle y ve los negocios de ropa funcionando. ¿Y qué te dicen? Que venden por internet y que entregan a domicilio mediante las aplicaciones. Eso está permitido. Lo que no está permitido, Mica, es que un cliente vaya al comercio, se pruebe ropa, etc. Pero sí está permitido comprar cualquier tipo de indumentaria, calzado, y que te lo entreguen en la puerta de tu casa con una de las tres conocidas aplicaciones. Pero ¿qué sucede? Ayer detectaron cinco comercios, en la zona de Once, en la zona de Almagro, en la zona de Belgrano, que ya estaban recibiendo clientes dentro de los comercios. Y atención, importante, mañana, Mica, mañana, abren muchos más tipos de negocios. Antigüedades y objetos de arte, es cierto, volumétricamente son menos los negocios de antigüedades, no hay gran cantidad. Materiales de construcción de clase 1, materiales de jardinería y viveros, también hablen mañana. Venta de animales domésticos, hasta ahora había veterinarias y venta de alimento para mascotas. Artículos para el hogar y afines, artículos publicitarios, símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos. Artículos, vidrios y espejos, relojería y joyería, armería, almacén naval, todos los accesorios. Es decir, mañana abren muchos rubros. Y acá vienen los que tienen mucho movimiento. Mueblería, locales de venta de repuestos y accesorios para motores, le hace Warnes, pero también otros lugares. Vos sabés que ya hace un tiempo, hace casi un mes, habían abierto talleres mecánicos, pero no estaban los repuesteros funcionando. Entonces, un taller mecánico te hacía algún tipo de mantenimiento, algún tipo de arreglo, pero por lo menos de manera legal, no estaban los repuesteros funcionando. Cuando yo, en hacer una nota con un taller mecánico, me decía, mirá, de la misma forma que te entregan una docena de empanadas a su domicilio, yo llamo a distribuidores de repuestos para autos y me los traen acá. Bueno, ahora ya se va a poder ir a comprar. Y también mañana abren concesionarios de autos, concesionarios de motos, inmobiliarias, que seguramente será más que nada para motorizar el rubro alquileres, porque el rubro compra-venta, lo venimos mica charlando hace tiempo, está totalmente frenado, y más con estas variaciones del tipo de cambio. Algo que venían pidiendo mucho, y que muchos te decían, no entiendo por qué, si una verdulería que hay, el verdulero toca la mercadería y te la da, toca tu plata, toca el vuelto, mañana abren agencias de lotería y quiniela. ¿Por qué es llamativo este rubro? No porque, digamos, el pueblo timbero que no somos en nuestro país, sino porque A, emplean mucha gente, muchísima gente emplean este tipo de comercios, y además pagan muchos impuestos. La lotería y la quiniela son una de las cajas formales de recaudación más importantes que tiene el Estado, después de los impuestos directos e indirectos. Y además también, el resto de comercios minoristas de cercanía. El otro día aclaró la red, ¿qué significa cercanía? A donde puedas ir caminando. Hay gente que puede ir caminando a Luján, ¿no es cierto? Pero bueno, entienden que, es decir, si vos, Mica, querés ir con tu auto, a comprar, bueno, vos vives en una situación habitacional particular, que en general se compra con auto, pero por ejemplo, si una persona vive en Lanús, y se quiere ir con el auto a comprar hasta a Drogué, bueno, se entiende que no es cercanía a esto. Ahora, si va al supermercado de la otra cuadra, pero quiere comprar 20 gaseosas, bueno, no las va a poder traer en la mano. Ahí se entiende que se puede ir con auto. Todo, por supuesto, queda muy a criterio de la autoridad, ¿cierto? Sí, sí, claro. Como todas las medidas, ¿no? Algunas fueron confusas y algunas estaban súper claras, ¿no? Todavía tenemos que ver el tema de las salidas recreativas con los niños, se habló del fin de semana, yo no sé, Fuluc, si vos ya hiciste alguna pequeña salida recreativa con tu niña. Bueno, se da, en ese caso, se da la ambigüedad acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque, y ya por disposición nacional, no disposición de la ciudad, desde el viernes pasado ya se puede ir con niños a comprar, en tanto y en cuanto uno no tenga con quién dejarlos. Esto es ambiguo, porque el policía de la esquina no tenemos tanta intimidad, y no tiene tanta intimidad con todo el barrio para saber con quién vive uno. Con lo cual, yo, es verdad, he ido a hacer ayer las compras a la verdulería con la nena, que ya fue también con su mamá que vive conmigo, es decir, la puede dejar conmigo y yo la puedo dejar con ella, pero... Lo que pasa es que ahí está el sentido común de cada persona que quiera exponer a su chiquito o no de estar en un supermercado, que sabemos que no es altamente recomendable. O sea, ellos te dan... Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Antes no se podía. O sea, vos llegabas a la puerta del supermercado y te decían, no, con el chico usted no puede entrar. Entonces, ¿vos qué tenías que hacer? Pelearte con la persona de seguridad de la puerta, dejar al chico como cuando dejas al perro que no podés pasar. Bueno, era un lío para aquellas personas que realmente no lo podían dejar con alguien. Ahora, es como encubierto este permiso. Hace 50 días que la nena no sale. Y sí, por favor, llévala a la verdulería, porque necesita respirar aire libre. Y sabés que la verdulería es un negocio que está abierto, que no va a pasar nada. La llevas con tapabocas o no. Bueno, tenés todas las... Te fijás que no pase nada, que ya no toque nada. Bueno, nada. Es un poco más estresante, pero puede salir. Es como un permiso encubierto, para mí. Sí, también para que los nenes no caminen por el techo y por nuestro techo también. Por eso mismo te digo, claro. Ahora, antes no te dejaba que entre al supermercado. Y ahora, bueno, dale, que entre, pero tenés cuidado. Y estén vos, que vaya o que no vaya. Me parece que es el sentido. Yo, por lo menos, al supermercado, que es un lugar cerrado, preferí no llevarla. La verdulería que te atiende a la calle directamente, digamos. Es lo que te decía recién, está en la calle y no pasa nada. Claro. Puso una barrera de cajones adelante y te atiende detrás de esos cajones y uno queda en la vereda actualmente haciendo la compra. Así lo que se habilitó, tanto para Ciudad como para Provincia de Buenos Aires, es la famosa salida de esparcimiento, que es, por ejemplo, si querés ir a una plaza, es bordear la plaza como si fuera una manzana, pero no ingresar al sector de juego. Porque está cerrado, ¿no? Claro, está encerrado los juegos. No todas las plazas tienen la puerta del juego funcionando. Algunas se ha podido entrar. De hecho, antes de que se quiera esta flexibilización, acá muy cerca de donde vivo yo, en Villurquiza, hay una plaza que queda frente a una comisaría. Y el viernes yo he visto chicos andando en bicicleta por esa plaza. Y me pongo en el lugar del policía, que tampoco va a ir corriendo, si son pocos chicos, a sacarlos. Ahora, si se te desborda de chicos la plaza, lo mejor es ir a sacarlos, no retando a los chicos, sino a los padres. Igual, Fulu, andando en bicicleta no es lo mismo que estar usando el mismo juego que usan todos. Claro. Eso a mí me parece que andando en tu propia bicicleta, o sea, no estaría mal. Es un elemento personal. Pero bueno, volvemos a lo del principio, antes de ir a la pausa, Mica. Se viene la peor etapa. Se viene la etapa más dura. Se viene la etapa de gran cantidad de contactos. Se viene la etapa donde las camas de terapia intensiva realmente van a empezar a ser un bien escaso. Por ahora están muy pocas camas de terapia intensiva ocupadas por personas. Recordemos que, y esto ya lo dijo hoy el ministro Ginés González García, lo que se dice hoy cambia mañana. Hoy se dice que un 5% de los afectados, sobre todo la gente mayor, es la que tiene complicaciones graves. Porque vos, que sos una nena, posiblemente si te llegás a contagiar de COVID-19, lo atravieses bastante parecido con una gripe. Que por otra parte, estamos en etapa de gripe. Vos fijate que justamente por el aislamiento, por la cuarentena, etcétera, no hay gente con gripe. Hay muy poca gente en gripe. Y estamos en la etapa... Aparte porque los chicos no están yendo al colegio y aquí contagian unos con otros. Entonces, bueno, están evitando también ese tipo de contagios. Claro, bueno, yo tengo la nena que está por cumplir 4 y desde que empezó el jardín, siempre para esta época hace bronquiolitis. Y este año, obviamente, no hizo todavía porque salió dos veces nada más de mi casa en los últimos 50 días y con la mamá o con el papá... Y está contando con chicos de su edad, básicamente. Claro, poco contacto con chicos de su edad. Es decir, volviendo a los números. Se dice que aproximadamente el 5% de los contagiados, es decir, hoy sería algo así como 300 personas, ocuparían las camas de terapia intensiva porque son los afectados graves. Hoy hay 150 personas redondeando en terapia intensiva por esto. Recordemos que ya hay 321 que han muerto. Ya murieron 321 personas. Es decir, hay personas que evidentemente se complicaron. Por supuesto que es gente, en su mayoría grande, es gente, en su mayoría, con enfermedades preexistentes, con lo cual, posiblemente, su situación de vida también hubiera estado complicada con una gripe, también hubiera estado complicada con cualquier otro tipo de cuadro de afectación. Pero 321 personas murieron de coronavirus. No murieron de otras cosas. Lo que se viene ahora, dicen los especialistas, es la peor etapa. Dentro de dos o tres semanas vamos a empezar a tener un número promedio de mil contagiados por día. Nadie te anticipa a decir cuántos muertos se van a anunciar por día porque realmente es información, por un lado, difícil de recolectar, por otro lado, difícil de procesar. Por otra parte, hacer futurología con esto es bastante desagradable, pero lamentablemente va a morir. Gente como está pasando en todo el mundo, después repasamos los números a nivel mundial, no solamente los de Argentina. Sí, hacer hincapié en esto. Se viene fines de mayo y, sobre todo, principios de junio, la peor etapa. Esa es la parte pesimista. La parte optimista es que te dicen, tanto de la ciudad como de Nación y de provincia, que se está preparado. Hubo mucho crecimiento, mucho desarrollo de camas de terapia intensiva. Estos famosos hospitales, entre comillas, que se construyeron, se hicieron para derivar otros casos en algunos casos, para atender casos leves. Sobre todo, con lo cual, las terapias intensivas podrían llegar a atender a 6.000 personas aproximadamente, con lo cual, hasta unos 120.000 casos en el país, fíjate que hoy tenemos 6.000 nada más, hasta unos 100.000 casos, 110.000 o 120.000 casos en el país, se cree que el país estaría en condiciones de dar respuesta. Bueno, veremos. Estamos haciendo futurología. Ahora, hablando de futurología, después de la pausa, Mica, te voy a hablar de la inflación, que se va a dar a conocer mañana, del aumento a los jubilados de junio, que se tiene que dar a conocer por estos días, posiblemente sea, a más tardar el miércoles de la semana que viene, es decir, que en el próximo programa estaremos hablando, Mica, del aumento a los jubilados. No sé vos si me querés adelantar también de qué vamos a estar hablando de acá hasta las 4, cuando llegue a diálogo real. Sí, claro, Fulu, recordemos que hoy, por primera vez en la historia, va a ser la sesión virtual en el Congreso. El Senado debate los 20 DNU del gobierno, y cerca de las 18 lo van a hacer los diputados, que van a votar proyectos para trabajadores de la salud y la seguridad, entre otros temas. Bueno, acá me traje a la otra conductora, a la otra co-conductora de nuestro programa, para que nos mande a la pausa, si te parece. ¿La saludamos a Mica? Mirá, ahí está Mica. Esa no quiere escuchar la niña, parece que ya terminó su clase de inglés que tenía. ¿Cómo te fue en inglés? Hola, Sofí. Hola. ¿Qué te aprendiste? ¿Cómo fue tu clase de inglés? Bien. ¿Qué aprendiste hoy? Hoy aprendiste a hacer los números. ¿Los números? ¡Espectacular! ¿Ya sabés cómo se dice uno? Toma más. ¡Excelente! ¡Muy bien, Sofí! ¿Mandás a la pausa? ¿Y seguimos hasta las 4 en media semana? ¿A las 4 llega Diálogo Franco? Dice que sigue. Está bien. Vamos a una pausa, ya venimos. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hace revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! Nos encontramos en las redes. Arroba Fulugoño José en Twitter. Arroba Fulugoño José en Twitter. Arroba Fulugoño José en Internet ¡Suscríbete al canal! 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 donde fue muy importante que el RENAPER valideara, porque claro, vos podés poner, no sé, senador, Adolfo Rodríguez Sá, podés poner un imitador enfrente y te termina votando un proyecto de ley. Es muy importante, digo, por otra parte, como ya pasó algo parecido, recordemos cuando se privatizó el Estado que votó un diputado que no era diputado, que era una persona que pasaba caminando y votó. Es muy importante, desde el punto de vista de la técnica legislativa, lo que se está haciendo es muy novedoso. Pasó, no es Argentina pionero, ha pasado también en otros países del mundo, pero en Argentina es la primera vez que se sesiona de esta manera. ¿Qué es lo que está votando? También es importante que se va a votar hoy. Vos hablabas de esta sesión que se está haciendo ahora en el Senado, y la sesión que se va a hacer a partir de las 6 de la tarde en diputados. En el caso del Senado, lo que se va a hacer es darle aval legislativo a 20 decretos de necesidad y urgencia que emitió el presidente Alberto Fernández en estos últimos tiempos, que tienen que ver con la administración de esta pandemia de coronavirus, y que hay uno de ellos, que es polémico, que es el decreto 450, que faculta a la gestatura de gabinete a la readecuación total de las partidas. Es decir, ya el presupuesto lo maneja el jefe de gabinete. El jefe de gabinete saca el 100% de una partida y lo puede aplicar a lo que considere necesario, sin tener que además rendir cuentas. Esto se va a aprobar, porque el partido de gobierno tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Así que más allá de que va a haber una discusión importante, la oposición ya planteó que al resto de los decretos los va a avalar a todos, pero que a este lo van a rechazar, que no les alcanzan los votos. Así que esto se va a terminar aprobando. Pero atención que es muy importante. Acuérdate que, y esto, si me permitís, nos va a hilar con el próximo tema que quiero tratar, que es el del muerto a los jubilados. Acuérdate que por la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que se votó a fines del año pasado, ya podía el gobierno nacional readecuar muchas partidas presupuestarias. Acuérdate que no se votó presupuesto. El gobierno está trabajando sin presupuesto, porque el presupuesto que había en el Congreso el año pasado era el presupuesto que había elaborado el gobierno anterior. Y es entendible. Este gobierno dice, yo no quiero gobernar con ese presupuesto. Con lo cual, ya se está gobernando sin presupuesto. Pero, por ejemplo, uno de esos decretos, y ahora va a salir otro, fue el que en marzo, por decreto, es decir, esta ley que yo te dije de solidaridad social, echó por tierra la ley de movilidad que se había votado en el 2009, que tuvo esa reforma tan discutida en 2017. Bueno, ahora directamente no hay más movilidad funcionando. Hasta tanto el Congreso sanciona una nueva ley de movilidad, que dicen podría llegar a ser a fines de este año, el presidente, por decreto, dispone cuál va a ser el aumento de los jubilados. Acordate que en marzo le hizo un aumento bastante polémico, donde a cuatro millones y medio de jubilados les aumentó 197 pesos más de lo que les correspondía. Es decir, la mitad de los jubilados cobraron más de lo que les correspondía. 197 pesos. Tampoco han cobrado una millonada de plata. Y otros dos millones de jubilados cobraron menos de lo que les correspondía. Algunos cobraron hasta 8.000 pesos menos de lo que les tocaba. Es decir, que algunos realmente tuvieron un perjuicio. Todo aquel que ganaba en marzo o en febrero, por debajo de 16.200 pesos, se benefició. Es cierto que son la mayoría de los jubilados. La mayoría cobra la mínima. Todo aquel que ganaba por encima de 16.200 pesos, que no son ricos, ¿no? Estamos hablando de jubilaciones de 16.200 pesos. Todo aquel que ganaba por encima, perdió. Después, si te parece, Mica, hacemos ahora una pausa. Charlamos también de lo que se va a votar en diputados. Y comparamos estos números de los que te estoy hablando. Dale, dale. Hacemos una pausa. Ya venimos. Gracias. 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 Fulu, acá estamos. Fulu, acá estamos. Pasaron 43 minutos de las 3 de la tarde y continuamos con 19 grados 4 décimos de temperatura actual. Algunas nubes en el cielo, no más que eso, pero lindo, ¿eh? Brilla el sol y en el solcito, si tenés algún rayito de sol ahí en tu ventana, en tu balcón, en tu jardincito, está lindo porque calienta y está genial. Así que si tenés algún rayito de sol, amigo, cuando termine el programa, ahora no te vayas a ir a tomar sol, ¿eh? Te invito a que estés con el solcito que está muy lindo. Bueno, vos sabés, yo vivo en departamento, acá entra al mediodía un rayito de sol en la pieza, que la que más la aprovecha es la perra, que se tira buscando evidentemente vitamina D y un poquitito a la mañana. Me encanta cuando los perros están en ese rayito de sol, que hay uno y ahí están ellos echados. Eso lo mismo hace mi Lola, así que es un placer verlos. Le busca la forma. Bueno, Mica, yo te decía que uno de los temas importantes a tratar hoy es que de acá a la semana que viene se va a conocer el aumento para los jubilados de los meses de junio, julio y agosto. Vos sabés que ahora los jubilados reciben aumentos de manera trimestral. Bueno, nuevamente va a salir por decreto del gobierno, ¿no? Recordá que la movilidad ya no corre hasta que haya una movilidad nueva y se va a repetir la fórmula. Todavía no se conocen los porcentajes. Acordate que en marzo se dieron 1.500 pesos para los de la mínima y un 2,3% de aumento para todos. Yo te decía que esto significaba que aquellos que estaban en la mínima, la mínima en ese momento era 14.068 pesos. Los que estaban entre la mínima y los 16.200 tuvieron un aumento del 13%. Cuando les hubiera tocado por ley de movilidad, les hubiese tocado un 11,56. Es decir, que llegaron a tener un punto y medio encima. Que no está mal, porque además es la mayoría de los jubilados, pero en plata, ¿Sabes cuánto es eso? Tres y pico de pesos, perdón, seis y pico de pesos por día. Porque tuvieron 197 pesos por arriba. Ahora ya te suelto, mi amor. Ahora, de acuerdo a los cálculos con la antigua movilidad, tocaba que en junio el aumento sea del 10,89%. Acuérdate, marzo fue 2,3 generalizado, como era 2,3 más 1.500 pesos, algunos tuvieron un 13% aumento. Ya, dame un minuto, mi amor. Algunos tuvieron hasta 13, pero fueron, si bien fueron muchos en número, fueron poca plata. Si querés verlo de otra manera. ¿Cuánto aumentó el gasto en jubilaciones del ANSES de marzo en adelante? 9%. Contra 11,56 que debió haber sido si les aumentaba a todos los jubilados por movilidad. En síntesis, los jubilados como colectivo perdieron 2,56% de ingresos en marzo, abril y mayo. Habrá que ver qué pasa ahora en junio, recordemos. La fórmula de movilidad vieja que se calculaba por inflación y por aumentos salariales, indicaba ya que estos números ya se conocen, porque son números del cuarto trimestre del año pasado, debieron haberle dado 10,89. Es decir, entre los dos aumentos, el de marzo que ya pasó, y el de junio de ahora, los jubilados hubiesen tenido casi 24% de aumento medio año. Por eso yo siempre digo que la anterior fórmula fue muy resistida, pero con una inflación como esta, no estaba tan mal, porque, digamos, defendía al jubilado la inflación. De hecho, eso es lo mismo que reconoció el propio Alberto Fernández, que dice, no estamos en condiciones de pagar esto. El Estado Nacional, con los aumentos de sueldo que está viendo en estos tiempos, muy por debajo de la inflación, como la plata que le entra a la ANSES le entra por los sueldos, uno aporta de su sueldo, la ANSES no está en condiciones de pagar la fórmula que se había votado en su momento. Por eso la barrieron esta fórmula previsional y, por supuesto, los perjudicados que no han sido los jubilados. Exacto. Fulu, ¿querés que contemos qué va a pasar hoy a las 6 de la tarde en jubilados? Allí va a estar Sergio Massa, por supuesto, que va a estar... En diputados. En diputados. Que serán jubilados de privilegio en el corto plazo. En diputados. Me quedo en... Lo que va a pasar en diputados va a estar en el recinto Sergio Massa junto a los jefes de los distintos bloques y los 46 diputados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto lo hará de forma remota, como se hizo allí en el Senado. En diputados. Fulu se van a tratar solamente dos proyectos, que es la exención del impuesto a las ganancias para el personal de la salud y de seguridad por las horas extras y las guardias obligatorias que realizaron por el coronavirus y una iniciativa para garantizarles los materiales de protección necesarios para combatir la pandemia. Eso es lo que se va a tratar hoy a la tarde. La verdad que está bien lo que discute diputados. Es mínimo, sobre todo, digo, no por menospreciar al personal de seguridad, que es importante también, pero el personal de la salud mínimamente, como se han visto forzados a hacer cualquier cantidad de horas extras en este tiempo, mínimamente está bien que se los, entre comillas, premie con una exención de ganancias sobre esas horas extras. Totalmente. Eso es lo que se va a votar hoy a las 6 de la tarde allí en diputados. Esperemos. Uri, vos sabés que no solamente también es histórico para diputados, porque también va a ser la primera sesión virtual del año, sino que además ya ha pasado, pero no solamente sesionan hoy, sino que es muy probable que sesionen el sábado que viene, también con estos decretos, estos DNU que le está mandando el Senado. Es decir que, y ahí sí ya ha pasado alguna vez que trabajaron fines de semana los diputados, pero es bastante extraordinario que lo han un sábado y de manera virtual. Esto nos marca mixta bauta, ¿no?, de la coyuntura por la cual está viviendo el país, vuelo del principio del programa. Se vienen días difíciles. Se vienen para fines de mayo y principios de junio días muy complicados. Digo, como los está viviendo la mayoría de los países del mundo, ¿no? Bueno, justamente, hablando de países del mundo, Chile va a entrar en cuarentena total por la disparada de los contagios de coronavirus, ya que en las últimas horas hubo un aumento, escucha bien, del 60% de los casos, con 2.660 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y la situación epidemiológica obligó a las autoridades a disponer de cuartas restricciones de actividades. A partir de este viernes, Chile está entrando en cuarentena total en 38 comunas y entra en vigencia a partir de este viernes. Sí, que haciendo un paralelismo con nuestro país, esas 38 comunas son básicamente la capital Santiago y el Gran Santiago. Exacto. Y como acá, lo peor se lo lleva la capital y el conurbano. Bueno, alguna cosa para... Y hablamos de otros países que ya están abriendo el confinamiento. Pero antes de cerrar el caso Chile, Mica, tiene más o menos, está en cantidad muertos con Argentina, más o menos, proporcionalmente a la población, son muchos, Chile tiene una población que Argentina, pero un número similar de 300 y pico de muertos como está en Argentina, pero con cerca de 30.000 contagiados. 34.000, sí, 34.000 contagiados ya. 34.000 contagiados y 300 y pico de muertos. Llama la atención, ¿qué pasa? ¿Se muere poca gente en Chile o han detectado bien los contagiados a diferencia de Argentina que detectó 6.500 contagiados y tiene entre esos 6.500 contagiados casi la misma cantidad de víctimas fatales que Chile? Exactamente, Fulgo. Nosotros estamos teniendo más contagiados ahora porque estamos teniendo más testeos. Esa es la verdad, se está testeando a más gente. No es porque se abrió la cuarentena, porque este número está hablando de hace 15 días y se abrieron los sectores recién hace pocos, 3, 4 días nada más. Bueno, de hecho, vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires, que salió a hacer testeos masivos en villas y en geriátricos, pasó a ser el distrito con más cantidad de casos. Hasta la semana pasada, la provincia era el distrito con más cantidad de casos. La provincia tiene 15 millones de habitantes, la ciudad tiene 3 millones. Ahora que la ciudad salió a buscar enfermos de coronavirus, pasó a ser el distrito con más cantidad. Y a partir de hoy, la provincia también salió a buscar enfermos de coronavirus, sobre todo en las villas. Así que habrá que ver cómo reacciona. Bueno, los números van a cambiar mucho semana a semana. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo pareciera haberse desacelerado la cantidad de contagios. La verdad es que la semana pasada había 3.700.000 contagiados. Hoy hay 4.300.000. Comparado con semanas anteriores, más o menos a nivel mundial, viene creciendo más o menos a razón de medio millón por semana. Que comparado con el acumulado anterior, porcentualmente cada vez menos. Y la cantidad de víctimas fatales también se viene desacelerando a nivel mundial. Más o menos 295.000, cuando eran 260.000 el miércoles de la semana pasada, y habían sido 205.000, creo, la anterior. O sea que más o menos también viene habiendo la misma cantidad semana a semana de víctimas fatales en el mundo. Más allá del rebrote peligroso en China y en Seúl, es decir, en Wuhan y en Corea, más o menos la cantidad de víctimas, tanto de enfermos como de víctimas fatales, viene siendo pareja a nivel mundial. Lo cual es, entre comillas, una buena señal. No por nada, igual lo estabas por decir, se están empezando a reactivar muchas actividades. Exactamente. Europa, no digo que está como antes, pero prácticamente está soltando mucho Europa. Exactamente. Fulu, por ejemplo, en Francia, los chicos ya volvieron a clases. Están volviendo dos veces por semana, en grupos, separados. Y no sé si llegaste a ver las imágenes, son un poco desgarradoras de los recreos. Por ejemplo, de los chicos del jardín, que tienen en el piso del patio un cuadrado pintado que vendría a ser como tiza. Están en dos metros de distancia y así cada chico juega en cada cuadrado. Ni hablar que apenas entran al colegio se les toma la temperatura, se les pone alcohol en las manos. Todos los adultos allí en el colegio están con tapabocas. Bueno, es un volver a empezar distinto, diferente, y hay que acostumbrarse a lo que se viene, porque en nuestro país va a ser bastante similar, te voy a decir. Estaba hablando para un comienzo de clases en agosto, también. Ayer estuve en el colegio de mis hijos y nos dijeron que van a arrancar, va a ser mitad presencial, mitad virtual. Por eso que las clases virtuales se van a tener que aceitar más todavía, porque va a ser algo que vino para quedarse. Bueno, el tema de las clases virtuales en algunos niveles funciona muy bien. Exacto. En el nivel secundario, te voy a decir, mi hijo mayor tuvo, siempre lo cuento, ya tuvo pruebas de matemáticas, tuvo oral de biología, ya tuvo oral de geografía en grupo, la verdad que está funcionando bastante bien. A los padres nos han mandado un cronograma de cómo están ellos hasta acá, cómo los están evaluando, de qué manera. Estamos en una situación muy difícil y andar exigiendo en este momento, primero porque no se sabe qué va a pasar. La realidad es que hay que ver el aprendizaje, lo que queda de todo esto. El otro día yo escuchaba a un especialista señalar que la clase virtual, digo, esto mismo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo radio virtual vos y yo ahora. Exacto. Independientemente del oyente, que tal vez nos oye de la misma forma que nos oía antes, o a diferencia que ahora nos ve, bueno, antes también si quería podía vernos. Esto es bidimensional. Yo te veo plana y te escucho, pero decime si nos falta algo, no nos falta una dimensión más en la comunicación. Lo que falta es la cotidianidad anterior, o sea, a nosotros nos está faltando el micrófono, el estar juntos, el interactuar, el mirarnos a los ojos, porque yo te veo, pero no te veo en realidad. Claro, vos imaginate esto, trasladado a la educación. Por supuesto, yo lo entiendo. Todos hemos pasado muchos años de nuestras vidas en un aula. Estar en el aula los 30 alumnos y el docente. No tiene comparación, no tiene comparación. No tiene comparación. Lo que digo que es algo que vino para quedarse. O sea, las clases virtuales vinieron para quedarse y eso no hay duda. Es lo que hay. Yo veía... Nos vamos, Julio. Lo último te digo, dos cositas. En Corea... Dale. Me está curando Juli por eso, eh. Sí, sí, el conductor del próximo programa ni te cuento. Para evitar que los nenes se duerman. Es un sensor que tiene la vinchita eso con las cámaras de los aparatos para evitar que el nene se duerma en clase y para que la profesora, un profesor, un docente tenga un feedback de cómo está resultando la clase. Por último, Mica, mañana, inflación, va a ser más baja la de abril que la de marzo. Dos y pico, se estima. Sí, lo que va a dar complicado es alimentos. Seguramente el próximo miércoles estaremos hablando de eso. Dale. Dale, no se vayan de la radio que ya llegue a Diálogo Franco. Gracias por todo. Fue un beso grande. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. Besos para todos. Besos para todos. Chau. Media semana. Comienzo de espacio publicitario. En...